Bueno, tenemos aquí un problema de gravitación Tenemos una esfera sólida que tiene una masa de 1 por 10 a la 4 kilogramos y un radio de un metro ¿Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional hecho sobre una esfera a una distancia de 1,5 metros y de 0,50 metros? Y me dicen que escriba la fórmula de la fuerza gravitacional para R menor o igual que 1 desde el centro de la esfera Bueno, ¿por dónde empezaría? ¿Por dónde empezaría? Bueno, yo empezaría por la densidad Densidad es igual a la masa total entre 4 tercios de pi por R al cubo Y resulta que tengo todo Tengo el 1 por 10 a la 4 dividido entre 4 tercios de pi por 1 al cubo que si lo meto en la calculadora me da 2,4 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico es una densidad Y entonces ahora resulta que vamos a tener aquí la gran esfera ¿verdad? y por aquí la masa M Hay que encontrar la fuerza gravitacional entre ellas Bueno, resulta que la fuerza gravitacional sabemos de que es G por M1 por M2 entre R al cuadrado ¿cierto? ¿verdad que sí? Bueno Entonces resulta que para la pregunta A sería sería 6,67 por 10 a la menos 11 ¿cierto? por la masa 1 que sería 1 por 10 a la 4 por la masa 2 que no lo sé vamos a tener que dejarlo en términos de M dividido entre 0, no, 0, no vamos a hacer primero B para no volar 0,50 elevado al cuadrado ah, pero es que 0, no no, no, no porque le voy a contar que pasa 0,50 está dentro del radio no me sirve jeje bueno, vamos a tener que borrarlo no importa vamos a poner aquí 1,50 y ahora sí vamos a averiguar A bueno, si usted mete esto en la calculadora este por este entre 1,50 elevado al cuadrado nos da 3 por 10 a la menos 7 M M no sé cuánto es el ejercicio no me dice entonces va a tener que caer en términos de M y por aquello vamos a poner vamos a poner las unidades acá, ¿verdad? newton sobre kilogramo esas serían las unidades ahora para la pregunta B para la pregunta B aquí es donde entramos en detalle G por M1 por M2 entre R cuadrado para la B resulta que el problema está bueno 6,67 por 10 a la menos 11 pero no puedo poner que la masa 1 es 1,0 por 10 a la 4 porque resulta que con 0,5 es un radio que es la mitad del radio de la esfera entonces yo tendría que saber cuánta masa está encerrando aquí mi radio de 0,5 ¿ve? y eso se hace de la siguiente manera se hace cuando usted encierra o estamos hablando de una masa que es digamosle que está adentro de la masa original de la esfera entonces como yo necesito calcular la fuerza de una parte que da de la esfera sobre esta otra entonces vamos a tener que utilizar el criterio de las densidades ya calculé la densidad de la esfera grande ahora si yo vengo y calculo la densidad de esta esfera pequeña de acá que sería masa entre 4 tercios de pi por r al cubo la masa no lo sé esta la vamos a poner masa puntito esa sería la masa puntito la de ese círculo punteado entre 4 tercios de pi por 0,50 al cubo ¿verdad? perfecto ¿cómo serán estas dos densidades? exactamente iguales entonces como son iguales porque es lo mismo es coger la esfera completa a solo un pedazo de ella entonces yo vengo aquí igualando igualo este 2,4 por 10 a la 3 es igual a m puntito sobre 4 tercios de pi por 0,50 a la 3 y manda hay que despejar m puntito mandamos todo esto multiplicar al otro lado y entonces tenemos que eso me da 1,3 por 10 a la 3 kilogramos y esa es la masa que iría aquí o sea para que me entienda ¿qué encontramos? encontramos la masa que está aquí adentro la masa dentro de los 0,50 metros de radio y si me está dando menor que esta masa ¿verdad? la masa total bueno y por m porque no sé cuánto vale m entonces me quedaría si lo meto en la calculadora 3,3 por 10 a la menos 7 m en unidades de newton sobre coulomb ¿ve? bueno y aquí digamos si usted quiere ah si usted viene y me dice ah es que esta masa vale un kilogramo por decirle algo entonces usted mete un kilogramo aquí mete un kilogramo aquí y ya encontró la fuerza pero hay que dejarlo en términos de en términos de m porque el ejercicio no dice que encuentre algo así como y bueno me dice que escriba la fórmula de fuerza gravitacional para cualquier radio que sea menor o igual que 1 a partir del centro de la esfera bueno para la pregunta c pues utilizamos el mismo principio de la densidad entonces creo que sería así como g por la masa 1 esta masa 1 la puedo expresar como densidad por el volumen 1 por cualquier volumen con un r que sea menor a 1 por m que sería esta masa de acá dividido entre el radio al cuadrado este volumen que está aquí sería el volumen que usted encierre cualquier radio que sea menor a 1 verdad esa sería la característica entonces bueno pues aquí tendríamos voy a hacerlo aquí abajo 6,67 por 10 a la menos 11 la densidad la tengo allá arriba 2,4 por 10 a la 3 por 4 tercios de pi vio las r se cancelan se eliminan me quedaría una r nada más por m y si metemos todo esto 6,67 por 10 a la menos 11 por 2,4 por 10 a la 3 por 4 tercios de pi eso me daría 6,7 por 10 a la menos 7 r por m que unidades newton sobre kilogramo por metro y listo con eso terminaríamos nuestro ejercicio que unidades Gracias.